1, 2, 3 Amigos, me olvidaron, ya no me hagan los lenzón Pero vaya situación, yo que ayer quería todo, yo no tengo ni un costón Si les invito a salir, todas van en un pretexto porque soy un puertón Si le hablo a Teresa, si le hablo a Regina, si le hablo a Manuela, si le hablo a Rinalda Ay, qué barbaridad, es para no creer, se me acabó la plata, se me acabó el querer Cuando yo tenía dinero, las mujeres me buscaban, los amigos me invidían con muchísima razón Si me falta, me sobraba nada, nada me faltaba y yo andaba de estrenada, de camisa y pantalón Porque no tengo nada, las mujeres me dejaron, los amigos me olvidaron, ya no me alucina el sol Pero vaya situación, yo que ayer tenía todo, ya no tengo ni un costón Si les invito a salir, todas van en un pretexto porque soy un puertón Si le hablo a Teresa, si le hablo a Regina, si le hablo a Manuela, si le hablo a Reinalda Ay, qué barbaridad, es para no creer, se me acabó la plata, se me acabó el querer Si le hablo a Teresa, si le hablo a Regina, si le hablo a Manuela, si le hablo a Reinalda Ay, qué barbaridad, es para no creer, se me acabó la plata, se me acabó el querer Y ya te va, y ya te les has